El Congreso Nacional que preside el Dr. Mauricio Oliva ha decretado amnistía en el pago de multas, recargos e intereses para estimular el pago de deudas por retenciones que no fueron pagadas a tiempo al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Para ser beneficiado, el contribuyente debe realizar dicho pago en un periodo de 12 meses contados a partir de la vigencia del decreto. La entidad se encuentra en proceso de saneamiento financiero para que pueda ampliar y mejorar los servicios de salud.